A todos los pasajeros del vuelo 69 de Sex Airline, destino a la isla del placer, les da la bienvenida a sus capitanes, Yaga y Maggi. Abróchense en los cinturones, que estamos listos para despegar. Te invito a viajarte, solo tienes que llamarme, no tienes que temerme. Solo te quiero llevar un viaje de placer, te invito a viajar, solo tienes que llamarme, no tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer. Ven y disfrutemos juntos, yo te invito a darle la vuelta al mundo, mami voy sin rumbo, quiero explorar tu cuerpo, solo tienes que llamar. Y a tu casa voy a llegar, mami, voy a enamorarte, bebé, tu corazón voy a robarte, bebé. Mira mi elegancia, tengo dos pasajes para ir a Francia, haré que te busques la larga distancia, pídeme placer, pídeme más con ansias. Viajemos hasta Arabia y te besaré con rabia, llegaremos a Europa y te quitaré la ropa, vayamos pa' España y compraré champaña, pa' derramarla en tu cuerpo. Hoy te invito a viajar, solo tienes que llamarme, no tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer. Te invito a viajar, solo tienes que llamarme, no tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer. Prepara las maletas que nos vamos de viaje, este es mi regalo para que te relajes. Llegamos a Santora, después vamos a Aruba, déjate llevar y que la nota te suba. Tú quieres champaña, yo tengo champaña, tú quieres hoteles, más de mi placer, mami te complasco para que te quedes, pa' que no te quejes, conmigo te vienes. Vacaciones placenteras, a donde tú quieras, América, Brasil, escoge cualquiera. Chicas, no me temas, dime sin pena, vamos a París, solo hacemos en Atenas. Te invito a viajar, solo tienes que llamarme, no tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer. Te invito a viajar, solo tienes que llamarme, no tienes que temerme, solo te quiero llevar un viaje de placer. ¡Suscríbete!